Música Estamos firmando un convenio casualmente de cooperación mutua con la fundación para poder dar una respuesta inmediata a los niños que nazcan en nuestra provincia, en nuestros distintos hospitales, para poder implementar este tipo, este tipo de prácticas que se hacen en otras partes del mundo, que es la NAM, que es un tipo de funcionalidad para mejorar la funcionalidad de los niños que nacen y para tener mejor éxito en la cirugía de la fisura labio palatina. Así que bueno, con este afirma de un convenio marco, estamos lanzando ya este programa conjuntamente con la fundación Gabina y con Transforming Face. Una sociedad que beneficia a todos, vamos a trabajar en conjunto por estos niños para darle la mejor tecnología y para darle los mejores resultados a la familia. ¡Gracias!